Lo siento muy orgulloso, especialmente que nuestra comunidad es una comunidad de influencia aquí en Salta, en Argentina, amiga. El ejemplo, el mejor ejemplo, la intendiente de Salta, que es de origen sirio o árabe en Salta. Para nosotros la comunidad siria vive la integración en la sociedad de Salta. Tenemos el senador, tenemos el intendiente, tenemos el profesor, tenemos el artista, el escritor, tenemos todo tipo de profesión. Y ahora somos muy orgullosos de asistir a la ceremonia del primer centenario de la Unión Sirio-Libanesa. La Unión Sirio-Libanesa es una expresión muy especial, es extra idiomática. La Unión Sirio-Libanesa significa integración entre las dos colectividades sirias y libanesas que tienen una sola palabra, que tienen una sola familia, que tienen una integración que no tiene igual en el mundo actual.